Tras la fuerte división familiar que se llevó a cabo por el cambio de dirección en la empresa Jenny Rivera Enterprises, la hermana menor de Chiquis, Jennica López, informó que durante estas fechas ha recibido fuertes advertencias por parte de su tío Juan Rivera, al igual que por parte de su pareja. La hija menor de Jenny Rivera, a través de su cuenta oficial de Twitter, señaló a su tío públicamente diciendo lo siguiente, para que sepan si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche. Todo este contratiempo surgió cuando el pasado 5 de enero se dio a conocer a través de un comunicado de prensa que Jackie Rivera ahora se haría cargo de este legado familiar. Sin embargo, Chiquis Rivera no estuvo de acuerdo con un par de puntos mencionados en este comunicado. A través de un video, ella lo hizo saber diciendo, según ya Rossi lo pagó todo. Quizá Rossi no es una rateta, quizá Rossi no robó, pero no fue honesta. No le dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia. Tras las muy polémicas declaraciones de la hija de la diva de la banda, Rossi Rivera a través de varios videos publicados en su cuenta de Instagram y YouTube, dio a conocer que a ella no le importaban las advertencias y señalamientos por parte de su sobrina. En uno de estos videos, Rossi Rivera comentó, Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo ha hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo. Más adelante y en una publicación llena de indirectas y directas bastante fuertes, Lupillo Rivera y Juan Rivera se fueron a sus propias redes sociales para compartir sus puntos de vista. El hermano más reconocido de Jenny Rivera, el toro del corrido Lupillo, no se quedó callado ante esta enorme polémica familiar. Ciegamente, él salió a apoyar a sus sobrinos y aseguró que las hijas de Jenny son las únicas personas que pueden sacar provecho del legado de la diva de la banda. Con sus propias palabras, Lupillo dijo, Ustedes no están haciendo nada mal y sí, el legado de tu mamá es de ustedes. Ella trabajó para ustedes nada más. Ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenny Rivera para siempre. Posteriormente, y como era de esperarse, Juan Rivera no se quedó de brazos cruzados. A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, él aseguró que no daría ni una sola explicación, hasta contar con las pruebas en mano, dando a entender que su sobrina estaba equivocada. Más tarde, el también intérprete le dedicó unas fuertes palabras a Lupillo Rivera por querer apoyar a sus sobrinas cuando al parecer durante muchos, muchos años simplemente las ignoró. En esa publicación, Juan Rivera escribió, Bah, el que menos ha apoyado a los sobrinos, el que más daño le causó a mi hermana Jenny, ahora se la da del héroe. Se atrevió a mencionar a mis hijos cuando ni a los suyos cuidó. Para este momento, fácilmente podemos decir que todos los integrantes de la dinastía Rivera han dado a conocer su opinión a través de redes sociales. Ninguno se quiere quedar callado y todos están eligiendo su bando. Por el momento, nadie ha presentado papelito en mano para demostrar lo que están asegurando, pero muy probablemente nunca lo hagan. Lo cierto es que en estos momentos, el apellido Rivera está sonando en todas partes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.